El físico médico Omar Arias ve como una irresponsabilidad la posible flexibilización total del país para el mes de diciembre, anunciada por Nicolás Maduro, porque asegura que en Venezuela no se están evaluando lo suficientemente bien a los pacientes por la poca capacidad para hacer pruebas PCR y lo que eso pudiera significar para el inicio de 2021. Lo que va a repercutir es que justamente tendremos hacia finales de diciembre y principios de enero mayor cantidad de casos y no solamente el número, sino que asistiendo a las casas en donde podemos estar compartiendo con personas mayores, con personas que tienen problemas cardíacos o respiratorios o enfermedades de comorbilidad, pudiera dar lugar entonces a tener otras complicaciones. Arias aprovechó para hacer un llamado a la reflexión al régimen madurista en cuanto a los actos de campaña de su partido, donde no se ve distanciamiento social ni medidas de bioseguridad. Hoy no vamos a ver las consecuencias de esos actos, sino justamente 15 días o 3 semanas posterior a ello. El llamado de atención y de reflexión profunda es a que los políticos entiendan que la ciencia no toma atajos y que por eso es que es tan importante mantener las medidas de bioseguridad. El llamado que hace el experto a los ciudadanos es que en caso de concretarse por el mes de diciembre, el cese de la medida 7x7, que supone una semana de cuarentena radical y otra de trabajo para varios sectores, se mantenga el distanciamiento con familiares que tengan enfermedades preexistentes o sean adultos mayores, durante las fiestas navideñas, lo mismo que usar la mascarilla y elegir preferiblemente espacios abiertos. Desde Miranda, en Venezuela, informó Mariana de Barros. Gracias.